Música Ante el incumplimiento de las autoridades de los acuerdos que establecen la entrega de vivienda y tierra con fines agrícolas el colectivo y el comité de lucha por un techo, organización a fines de colectivo hemos decidido ocuparla son tierras del estado, la policía ha ido varias veces, no sé con qué fines porque le hemos dicho que vamos de quiera que nos siten pero sabemos cuál es la actitud de la policía que siempre es eficiente cuando del pueblo y los pobres se trata porque esa tierra estaba siendo ocupada y la tenía un eficaz que quería cogerse, la que taló árbol y nunca apareció la policía es un eficaz que lo mencionaremos por su nombre en una rueda de prensa pero son tierras propiedad del estado y entonces no sabemos qué la policía busca, tendrán con qué nos pueden enjuiciar, con qué nos pueden procesar aquí se definirá porque quienes estamos aquí, si entienden que pueden intimidarnos, sueñan y se equivocan Nosotros estamos aquí, hemos venido en condición de detenido y hacemos un llamado a lo que dicen ser propietarios de esos terrenos para que presenten sus títulos y hacemos un llamado al todo movimiento social y popular de San Francisco de Macorís que comience la fiesta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!